El metro puede ser la mejor forma para transportarse de un lugar a otro en la Ciudad de México. Pero también puede ser peligroso para ti, para tu cartera o para tu celular. No le pases las que la miga. No lo mueves, no manches. No hay nada como estar prevenidos. Por eso te presentamos las 5 estaciones del metro donde debes tener mayor cuidado. Número 5 La estación a los pies del Palacio, la Alameda y la Torre Latinoamericana está en el mero centro de la ciudad y es uno de los puntos más visitados por los turistas. Pero cuidado, esta estación de la línea 2, con conexión con la línea 8, está en el quinto lugar con 192 carpetas de investigación por robo, según los reportes entre 2016 y 2018. Número 4 Valderas Esta estación tiene 196 carpetas de investigación por robo en los últimos 3 años. Tal vez la recuerdes porque a alguien se le ocurrió disparar en sus andenes en 2009, por la famosa estatua de Rock Drigo o porque suele estar atascada, ya que es cruce de las líneas rosa y verde. ¡Llegate! ¡No, oye! ¡Llegate! ¡Oye, ya! Número 3 Próxima estación, Zúcar. Justo debajo de la Plaza de la Constitución está la tercera estación con más robos, donde se reportan 223 carpetas de investigación. Esperemos que los robos bajen ahora que el presidente López Obrador despacha a solo unos metros. Número 2 Próxima estación, Pino Suárez Igual y no recuerdas quién fue este personaje revolucionario o por qué su logo es una pirámide, pero lo que sí debes de saber es que esta estación ocupa el segundo lugar con la mayor cantidad de robos a bordo del metro, con 380 reportes de investigación. Número 1 Próxima estación, Hidalgo Llegamos al nada honroso primer lugar. Con 396 carpetas de investigación, la estación Hidalgo es el lugar en el que más roban en toda la red del metro. Está cerca del centro histórico y también de la famosa Avenida Reforma, que son lugares muy concurridos por el turismo, pero eso no ha detenido los robos. Tip Si algo malo te pasa, no tienes que moverte mucho para denunciarlo, pues dentro de la misma estación hay un ministerio público. Bien raro, ¿no? Síguete informando en nacion321.com Gracias. 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 Gracias.